Baila, Baila Baila, Baila Baila, Baila Baila, Baila, Baila Baila, Baila, Baila Baila, Baila Baila, Baila Baila, Baila, Baila Baila, Baila, Baila Baila, Baila Baila, Baila, Baila Baila, Baila, Baila Baila, 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 Baila Baila, 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 Baila Baila, 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 Baila Y baila, baila Y goza, goza Baila, baila, baila Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y pa' arriba, y pa' arriba, y pa' arriba Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba ¡Muchas gracias, muchas gracias!